Como parte del trabajo de su casa productora, Cristian y su camarógrafo Gabriel viajaron hasta Arandas, Jalisco, para grabar. Y como pudimos apreciar, una reconocida marca de tequila fue quien los contrató para este importante proyecto. Cristian nos pudo adelantar unas cuantas tomas que nos muestran la calidad del trabajo que está realizando, además de aprovechar para dar un recorrido por la planta y capturar el proceso de elaboración del tequila. Claro que los accidentes pueden ocurrir en cualquier momento, y vimos cómo Cristian tuvo un pequeño percance con uno de los agaves mientras grababa su historia.